Baby tú sabes que la... Soy Néstor y Arturo Sigue la idea que ella respira al despertar El agua que me da vida Las letras que la consuelan Néstor la ama Si eres todo eso yo soy el hombre de su vida Mejor de hecho su otra mitad El principio que ella esperaba No, 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 no Arturo si yo la quiero amar esta vez Porque tú no te largas de aquí mi fe Néstor no, yo la quiero amar Ella en mis brazos va a estar Arturo déjala Arturo déjala Arturo déjala Déjala, 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 déjala Ay Néstor sabes que la amo Yes, tu amor no puedo olvidarlo Ay no, no, no Tú sabes que la amo Yes, tu amor no puedo arrancarlo Ay no, 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 no Sigue la idea que ella respira al despertar El agua que me da vida Las letras que la consuelan Néstor la ama Si eres todo eso yo soy el hombre de su vida Mejor de hecho su otra mitad El principio que ella esperaba No, no, ni lo intentes Yo seré el dueño de su corazón Pero es que ni lo intentes Si tiene que elegir a alguien Soy el dueño de su corazón Soy el aire que ella respira al despertar El agua que me da vida Las letras que la consuelan Néstor la ama Si eres todo eso yo soy el hombre de su vida Mejor de hecho su otra mitad El príncipe que ella esperaba Arturo, déjala Arturo, déjala Arturo, déjala, 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 déjala Ay, Néstor, sabes que la amo Yes, tu amor no puedo olvidarlo Ay, no, no, no Tú sabes que la amo Yes, tu amor no puedo arrancarlo Ay, no, 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 no Si une el aire que ella respira al despertar El agua que me da vida Las letras que la consuelan Néstor, la amo Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida Mejor de yo su otra mitad El príncipe que ella esperaba Arturo, déjala Arturo, déjala Arturo, déjala, 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 déjala Ay, Néstor, sabes que la amo Yes, tu amor no puedo olvidarlo Ay, no, no, no Tú sabes que la amo Yes, tu amor no puedo arrancarlo No, 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 no No, no, no Oh, 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 oh ¡Gracias!